¡Pinkie Pie! ¡Pinkie Pie! ¡Pinkie Pie! ¡Pinkie Pie! ¡Pinkie Pie! ¡Pinkie Pie! La cueva de planeación, claro. ¿Te sientes mal? ¿O estás gritando por diversión? ¡Gritar es divertido! ¡Pero no estoy bien! ¡Le he hecho pies a Rainbow por años! ¡Pero ni siquiera le gustan! ¡Ha estado mintiéndome! ¡Pero todo el mundo adora tus pies! ¡Son lo mejor que hay junto a las manzanas dulces! ¡Gracias! ¿Y juraría que le he visto comer tus pies alguna vez? ¿Lo jurarías? Eh... Pues... Yo creo que sí. Por eso lo dije. ¿Estás segura? Tal vez no la he visto. ¡Exacto! ¡Porque todo fue una farsa! Rainbows, he estado burlando de mis pies a mis espaldas y tramando algún modo de desecharlos durante años. ¡Venga la comida más desagradable de todo ecuestria! ¡Y ahora voy a destruir esas horribles abominaciones de Pinkie Pie! ¡Liberando al reino de estos asquerosos pies para siempre! ¡No! ¡Hasta nunca fresas con crema y duraznos dudosos! ¡Adiós, horta de manzana y sorpresa de limón! ¡Adiós! 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 La verdad no creo que así sea como pase. Yo tampoco lo creo. ¡Estoy segura! Bueno, tengo algo ideal para apartar tu mente de esa locura. Tuvimos una gran cosecha. Así que pensé que podríamos hacer algunos de tus deliciosos pies. ¡Sí! ¡Sí voy a hacer pies! ¡Muchos pies! Le voy a hacer a Rainbow tantos pies que tendrá que admitir la verdad, o la atrapará a Infraganti deshaciéndose de ellos. La operación Pie de Mentiras da inicio. ¡Gracias, Applejack! Sabía que contaba contigo para elaborar un plan. No creo que yo haya hecho eso. Por cierto, ¿cómo salgo de aquí? Música hay dentro de ti, y sé que te hará feliz. Siempre juntas, no habrá miedo a la oscuridad. Ven y canta esta canción, junto a todos es mejor.